Hola amigos como están como ustedes pueden ver aquí en la pantalla ustedes pueden ir y suscribirse a este canal es el canal de pepe directos en el que nosotros vamos a hacer pues básicamente como se llama el canal directos vamos a separar lo que es el canal principal de los videos con los directos para que tengamos una mejor organización así que les pido muchísimo su apoyo si ustedes todavía aún no se suscriben vayan y suscríbanse porque eventualmente vamos a dejar de hacer directos en el canal principal porque queremos dejarlo exclusivamente para puro video eso sí vamos a hacer uno que otro directo también en el canal principal pero para que ustedes ya sepan de todas maneras les voy a dejar el link en la descripción del video también y pues listo es básicamente para eso chavos ahora sí comencemos con el video hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y pues han llegado las ofertas de primavera ofertas de primera fila y pues tenemos toda la tienda de valientes y déjenme decirles amigos que kabam lo ha vuelto a hacer nos trolearon y bien feo amigos yo cuando vi esto me quedé así de literalmente así como que pi 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 amigos porque vaya que nos trolearon bien feo se acuerdan que nos liquearon prácticamente esta oferta de 900 mil pulis bueno básicamente esta es la mejor que hay dentro de todas las ofertas de primera fila en este evento de primavera que más puedo decir de este evento la verdad un poco decepcionado porque si esto nos habían filtrado de que nos iban a dar dos alfas yo sinceramente y no solo yo muchos de ustedes también y muchos streamers otra vez otros youtubers también estaban incluso haciendo un poco de 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 se acertaban de que iba a ser 3 rangos 3 4 rangos 3 había gente que hasta decía 5 rangos 3 y pues no misiela pues resulta que en total es un solo rango 3 o sea estos dos alfas de 4 que vamos a poder conseguir gratis prácticamente sin decidir no gastar y uno más al comprar todas estas ofertas que son 20 veces y estas estos dos paquetes ok entonces nuestro nuestro patrocinador y yo nos pusimos de acuerdo dijimos sabes que no vale la pena comprar todo porque sería demasiado gasto serían casi 700 dólares pero eso no quiere decir que no vamos a adquirir algunas ofertas porque pues una que otra si esta medio jugosa no son tan malas pero sin duda alguna no son lo que esperábamos ok también hay que mencionar ay 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 nos spoileamos porque ya tenemos las ofertas compradas ok eh no quería reclamarlo pero pues bueno no de modo vamos a tener que reclamarlo en total nosotros eh nos patrocinaron 4 odines y una pantera negra con eso vamos a ahorita enseñarles lo que vamos a terminar eh comprando y pues bueno vamos a reclamar ah nada más una que bueno que bueno que bueno ok lo que les iba a enseñar eh dio inicio dos misiones ok el el inicio de la del camino a la alfombra roja eh esto lo vamos a poder completar hoy mismo si ustedes quieren apenas de inicio el evento eh y eh en el que ustedes van a poder conseguir los pulis van a poder reclamar todo esto y también eh dependiendo de los pulis que ustedes vayan a poder conseguir van a obtener incluso hasta Deadpool de 7 estrellas este solamente lo van a conseguir si ustedes deciden gastar más o menos como 650 a 700 dólares no no me puse a sacar exactamente toda la cuenta eh van a poder recibir al Deadpool de 7 estrellas yo eh no voy a llegar a los 7 millones eh le dije a a a mi amigo que sabes que mejor no me no me no no quiero todo porque se me hace innecesario Deadpool es un Tropic Champion la verdad no no va a traer ningún cambio en mi cuenta pero estas 10 mil esquirlas de titán si que me ayudarían entonces dije sabes que vamos a a a a a a llegar hasta la meta de 5 millones y vamos a ver que tanto me puedo comprar en la tienda ok entonces bueno dicho esto vamos a reclamar este también vamos a reclamar el ISO uno de cada uno estos objetivos como les había mencionado ustedes ya pueden eh reclamarlos ok depende de las peleas que ustedes van a ir haciendo se van a ir completando esos objetivos ok vamos a los objetivos ok vamos a lo siguiente otro Odincito son 920k de pulis más el oro es extra eh les digo todo eh lo que viene es extra estos cristales de compulsión son de de Deadpool donde te pueden dar hasta Deadpool de 6 estrellas la verdad está medio medio X esa era la 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 pantera y el último arca amigos entonces en total vamos a tener un total de 25 mil runas ya llegamos y esas runas obviamente las voy a guardar muy seguramente para el 4 de julio no creo que vaya yo a gastar en el en el evento de Omega Days la verdad entonces pues muchísimas gracias de antemano al patrocinador porque si no no íbamos a poder llegar a comprar ninguna oferta más que la de 900 mil ok entonces tenemos a nuestra disposición ahorita 4 millones 275 mil les digo no llegamos a los a los 5 millones aún porque tenemos que ir completando el resto del evento entonces todavía no llegamos por lo tanto lo primero que vamos a hacer esta de por si vamos a poder obtener eh creo que la voy a comprar de una vez si de una vez la compramos para acceder al rango 3 antes de eh que concluya el evento vamos a comprar estas dos son dos son dos son dos electores de 7 estrellas de clase todavía no elijo realmente cual es el que quiero pero lo más seguro sean tecnos porque ustedes saben que yo tengo una gema de rango 2 a rango 3 tecnológica por lo tanto puede ser muy útil ok entonces vamos a gastar los 400 mil aquí 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 ya nos va ya vamos a tener casi 3 catas de alfa de 4 y medio y esta de aquí vamos a comprar el odin perdón el cristal titán y nos quedan 975 mil ok entonces ahorita eh esto de aquí ya lo voy a guardar estos son rank ups la verdad eh en caso de que eh al final del evento voy a checar cuánto tengo a mi disposición para comprar y ya de ahí vemos eh que compramos ok lo más seguro yo termine comprando estas de aquí eh tal vez las dos ofertas para tener dos rangos dos más o tal vez recursos en caso de que lo llegue a necesitar no estoy muy interesado en esta eh las esquirlas de de 7 estrellas la verdad no eh las piedras singulares son aleatorias entonces las que más me interesaban eran estas cuatro tanto esta de los cristales como estas de aquí ya las obtuvimos entonces vamos a nuestro almacén y como les había yo mencionado eh tengo ya para subir otro rango 3 ok tenemos 3 y medio por lo tanto ya podemos subir otro rango 3 entonces cual vamos a subir todavía no lo sé amigos vamos primero a abrir los cristales de Deadpool los que te dan por el por el evento son 90 cristales de Deadpool yo creo yo creo que sí o sí nos tienen que dar al Deadpool de 6 como mínimo no ajá es cierto vamos a reclamar porque ya gastamos como 3 millones 4 millones en el evento 3 millones 300 mil ok el Wolverine clásico no lo tenía amigos eh no lo tenía tampoco tenía yo al Deadpool de 5 y al Wolverine tampoco lo tenía amigos ok entonces nada mal les digo vamos a poder llegar hasta este objetivo bueno entonces ahora vamos a abrir los cristales de compulsión son 90 aquí te pueden dar puros Deadpool uh wow nos dieron dos Deadpool de 6 wey ala yo creo que lo vamos a dejar por 200 men oye buenos primeros 10 cristales eh no me esperaba que 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 me dieran al Deadpool de 6 tan rápido wey cuanto es el porcentaje de esta madre amigos creo que era un 3% wey 3% oye es alto eh creo que lo vamos a poder dejar al no eh 8 de 3 wey a la madre oye tuve suerte en los primeros 10 eh en los primeros 10 tuvimos suerte eh no nos dieron otro de 6 oye nos los dieron y lo duplicamos wey eso fue Fue bastante suerte que Que nos lo hayan dado En 10 cristales solamente Wow, me habría gustado Que me lo dieran Esos de 7 Pero en los cristales míticos que vamos a abrir Porque tenemos 20 Esta apertura no va a ser tan F amigos, va a ser una buena apertura Porque quieras o no son 450 dólares Que se compraron en ofertas Para que podamos Obtener el rango 3 también Entonces, 450 dólares son 450 dólares Amigos, así que Vamos a ver si ya mero acabamos con esto No hemos vuelto a duplicar al Deadpool de 6 Tuvimos bastante suerte ¿Saben qué es lo bueno? El ISO, amigos, el ISO Vean, casi 1000 de ISO mutante Wow, puros de 4 y 2 de 3 Oye Tuvimos toda la suerte que íbamos a tener La tuvimos en los primeros 10 Y yo que dije, no, pues ya voy a tener al Deadpool por 200 Ya no me lo volvieron a dar Ya no me lo volvieron a dar Tuve bastante suerte que nos dieran al de 6 Y ya lo duplicamos Nos ahorramos una gema Del despertar de 6 Que realmente tenemos como 40 o 50 Bueno Estos son los selectores de cristal de 7 estrellas Muy seguramente me voy a ir por los tecnológicos Realmente todas las otras clases No me interesan mucho Estos son los cristales míticos Aquí nos pueden dar cristales nexos de 7 Pero primero vamos con los cristales Paragon Estos cristales son del nexo Estos se paran solitos creo, si Y son 3 opciones, ok Vamos a ver que nos pueden dar Esperemos si nos den un 7 estrellas Ok, comenzamos con 1 de 5 Vamos a ver Lo menos que nos pueden dar aquí es 1 de 4 O sea, estaría chido que nos den 1 de 7 1 de 7 es ganancia, amigos Ok, gata negra de 6 Todos de 5 Vamos a ver Nada, no tuvimos suerte en los Paragon Y esos son todos los Paragons Que dieron en la oferta del Spring Cleaning Muy pobre, ¿verdad? La verdad se me hizo muy poco Pero bueno 3 de 5, 1 de 6 Más esquirlas Se van acumulando No está mal A ver Nexos de 7 Todavía Vamos a ver que nos dan en los cristales míticos Estos son buenos, eh Estos son buenos Voy a Vamos a abrirlos al madrazo, ¿verdad? Creo que hoy tuvimos Bueno, con los de Deadpool tuvimos suerte En los primeros 10 A ver Vamos a abrir los primeros 10 al madrazo, amigos Por favor Un cristal nexo de 7, güey Por favor, por favor, por favor Nada, güey Duplicamos al alma, güey Pero no lo voy a subir a rango 3 No lo voy a subir a rango 3, eh No, ni en pedo No lo tenía duplicado, amigos Qué rico, güey Nice Nice Eso es bueno, amigos Ya Ya eso es ganancia, amigos, eh Porque Eso venía junto con la oferta de Para completar la mitad de un alfa de 4 Entonces Nada mal Nada mal Ok Ok Vamos a ver Si nos sale un luchador nuevo ahorita Venga ¡Uh! ¡Duplicamos la tormenta! Y uno nuevo, amigos Y uno nuevo A ver Cálmate Que sea otro de 7, güey Ah Fue la chilit Ok Duplicamos la tormenta, amigos Y ese Y ese Atormenta X Recientemente nos la dieron Y ahora ya la duplicamos, eh Wow 2 de 7 En 20 cristalitos De estos míticos Nice Nice Oye Oye Oye, que buena, eh Que buena, eh Que buena, güey Que buena, amigos Vamos a poder abrir otro cristal de 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 7, eh Parece ser que si vamos a estar cerca Estamos a nada A ver Vamos a Vamos a abrir otro cristal de 7 De 7 Normal Antes de pasar a lo más tocho, amigos Ok Vamos a abrir otro cristal de 7 Pero Para eso No sé si Alcaso Abrir el cristal de 7 Normal Ya con esto Ninguno de estos Está por 200 Oh Mantis y el otro Si No Estamos aquí 600 esquirlas Menos de 600 Llegaré Son 2.75 aquí Que Cuántas necesitamos Ok Voy a comprar Una ofertita Aquí en el De campos de batalla Vamos a llegar A las 15k Y ahora si Vamos a abrir Ese cristal de 7 estrellas Antes Porque que tal si Duplicamos a guardián O warlock En este cristal Amigos Si lo llegamos Hacemos a duplicar Tal vez ya no agarro Cristales tecnológicos Eh Así que Vamos a ver Empezamos muy bien Con esos cristales míticos Venga Oh Bien Güey Bien 20 piedras singulares O sea 20 singularidades más En Nikhilmonger Eh Ese es un luchador Que quería subir a rango 3 Pero ahora con el Con el tema de De que Nada más es un rango 3 Tengo que elegir muy bien Cual va a ser No se si realmente Vaya yo a subir El rango 3 Ahorita en el video Creo que tengo que pensarlo bien Porque es solamente uno Amigos Bueno en realidad Yo voy a subir dos Pero Eh Si Definitivamente Creo que nos tenemos que ir Con Los tecnológicos Amigos Porque vean Eh Los cristales tecnológicos Bueno en el titán Puedo duplicar a Red Skull Pero en los tecnológicos Puedo duplicar a Warlock Puedo duplicar a Guardian O me pueden dar a Shuri Que creo que son de los Son los 3 Que Probablemente si Uno de ellos Podría subir fácilmente A rango 3 Ok Este Iron Man A pesar de que lo duplicamos En el cristal mítico La verdad No creo subirlo a rango A rango 3 Amigos No creo subirlo La verdad Eh No defiende mucho Sería muy buen atacante Quitaría bastante vida Pero Eh Se me hacen mejores Otros tecnológicos Entonces no lo vamos a hacer A ver Antes de abrir Esos cristales tecnológicos Quiero abrir este titán Porque Si llegásemos a duplicar A Red Skull Tal vez ya no Escojo Cristales Eh Tecnológicos Eh Y subo a Red Skull A rango 3 Tal vez No sé Aunque me gustaría serpiente Eh Me gustaría serpiente Vamos a esperar A que aparezca serpiente De nuevo Aquí está Tiene que ser serpiente Amigos Cristal titán Antes de los cristales De selectores Que voy a abrir Vamos a ver Oye El hombre lobo Estaría increíble O la white tiger También estaría increíble Ninguno de ellos Ocupa duplica Wow Uno de ellos Podría ser mi próximo Rango 3 Tal vez el lobo We Y el lobo Es buenísimo En este meta De bodygrounds En el que estamos Intentando pushar Por el top 1 Vamos a ver Por favor Duplica de bullse Estaría increíble También No Tanto Tanto Que me decía Güey Del Morbius Me pasaron La mala suerte No hay pedo Morbius La duplica Quiere decir Que ya voy a poder Utilizarlo Contra Luchadores Que sean inmunes A hemorragia No estoy muy contento La verdad Me habría gustado Incluso la duplica De bullse Y se habría visto Más tocho Pero pues No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Todavía nos va a hacer falta Abrir un cristal titán Pero ese lo vamos a abrir Hasta que Consigamos las otras 10 mil esquirlas Que esas las vamos a conseguir Cuando lleguemos A los 5 millones De 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 pulis gastados Ok Y eso a lo largo del evento Lo vamos a terminar consiguiendo Entonces Ahorita Lo que nos hace falta Pues sin duda alguna Tenemos que ir Con estos cristales Nexos Bueno no Nexos Cristales de 7 estrellas Con la clase tecnológica Amigos Clase tecnológica Los dos Es lo que más necesito Eh Alguna esperanza Debo de tener Para que Se me duplique Warlock O Shuri Y amigos Yo creo que esto Lo voy a abrir Al madrazo Será La Los Los cristales Que ha abierto Al madrazo Me han funcionado Así que creo que Van a ir Al madrazo Amigos Warlock O guardián Warlock O guardián Warlock O guardián Cualquiera De esos dos Y se van directo A rango 3 O el mismo Dos veces Oh No quiero ver No Ese Iron Man Infinity War Pide rango 3 Amigos ¿Saben cuál es el problema? Que no 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 es muy bueno En este meta De Bodygrounds Amigos No sé qué hacer Amigos No puede ser Güey En donde debimos De haber tenido suerte Era aquí No tuvimos suerte Amigos Creo que dos De los peores De siete estrellas Fueron lo que nos dieron En esta apertura Amigos No puede ser Y es que Si ustedes Se preguntan ¿Por qué elegí Cristales tecnológicos En estos En estas ofertas? Es porque Vean Tenemos A ver Aquí Objetos Tenemos El rango 2 A rango 3 Amigos Tenemos La gema De rango 2 A rango 3 Wow Entonces ahora Nuestras opciones Es tal vez Warlock Sin duplica A rango 3 Sería nada más Esos El Sam Wilson No lo voy a subir Ni en En No hay No hay manera Sería el cráneo O Warlock Uno Uno de esos Dos A rango 3 Lo voy a pensar Muy bien Amigos Lo voy a pensar Muy bien Porque todavía No sé Amigos Este Iron Man Podría tanquear Un poquito Pero la verdad No creo que tanquee Tanto Amigos No creo que tanquee Tanto Creo que nos vamos a ir Por Warlock Muy seguramente Bueno eso ya lo van a ver Seguramente en el stream De la tarde Que vamos a hacer Ya muy seguramente Tenga definido El rango 3 Tecnológico Y el rango 3 Que voy a terminar Subiendo Entonces Por lo tanto Creo que por el momento Ya hemos Terminado Creo que ya no hay Nada por Reclamar Nada más nos falta Llegar a A los A los A ver Son 5000 Esquirlas de De 7 No llegamos a otro cristal Eh Si Nada más sería eso Ok Eh Bueno Pues Esto ha sido todo Por el video Amigos Ya saben que Si les gusto Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Sin más Cuéntenme ustedes Que es lo que van a terminar Comprando En estas Ofertas de primavera Que les digo Son un poco decepcionantes Esperábamos más Pero pues Está bien Eh De algo a nada Todo esto Es completamente Sumado A las runas Que te llevas gratis Porque ni siquiera Tienes que gastar Tus runas Para obtener Todas estas ofertas Así que Pues bueno amigos Ahora si yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye